Y como cada jueves vamos a mirar al cielo, vamos a conocer las previsiones meteorológicas para este fin de semana en La Rioja. Y hasta con nosotros José Calvo de Meteo Sojuela. Hola José. Hola Silvia, ¿qué tal? Muy bien, con ganas de conocer qué va a hacer este fin de semana y que nos muestres imágenes de cómo ha ido la semana en la que, bueno, alguna que otra tormenta se ha colado también. Ha sido interesante la semana, Silvia, ahora lo vamos a ver con imágenes y con datos, porque esta semana se ha batido un récord que luego veremos. Vamos a empezar con los datos del avance climático que ha hecho AEMED acerca del mes de agosto, donde podemos ver que en cuanto a temperaturas han sido un poquito más altas de lo normal, aunque zonas de La Rioja Baja han estado por debajo de lo que suele ser habitual, ya vemos esa décima de grado más baja en Alfaro, pero realmente curioso es el tema de las precipitaciones, porque vemos gran discrepancia entre zonas de La Rioja Media o de La Rioja Baja debido a esas abundantes precipitaciones que han dejado las tormentas y sin embargo vemos que en zonas de montaña las lluvias han sido mucho más escasas. Recordar que AEMED toma datos de las siete primeras horas del mes de septiembre, que curiosamente es cuando se han producido las precipitaciones más abundantes de este mes de agosto. Están contabilizadas en esas siete primeras horas. Y ahora lo que te decía, vamos a ver imágenes de las tormentas que afectaron el pasado fin de semana a todas las zonas de La Rioja. Y empezamos con esta magnífica imagen de Abel, ese cumulonimbus capilatus incus, en el cual ya ha desarrollado en el tope esa forma de yunque. Es una tormenta que ya está, esa central, esa nube en disipación y sin embargo hay núcleos tormentosos debajo formándose. Y esas tormentas han dejado imágenes que vamos a seguir viendo, como estas que se veían desde Logroño. Yo creo que son del pasado jueves o viernes, ya una tormenta pasando por el valle del Ebro, dejando esa precipitación. Y vamos a seguir viendo imágenes porque en la zona de Pradejón vimos fotografías espectaculares como esta de Santiago, donde veíamos ese desplome. De esa misma tormenta también nos enviaba imágenes Sonia. Fíjate ahí que bien se ve, prácticamente cortada con tiralíneas, la lluvia que caía desde la base de esa nube. Suelen ser desplomes, que llamamos, acompañados de fuertes rachas de viento, lo que se suele denominar frente de racha o reventón. Y muchas veces asociadas a otros fenómenos adversos. Y desde la zona de la Rioja Baja, Adrián Escobar, un magnífico cazatormentas que se vino desde Segovia para ver esta formación. Fíjate si hay que saber dónde ponerse. Captaba la fotografía de esta supercélula, que son tormentas mucho más organizadas, en las que ya hay giro de vientos dentro de esas nubes, bien ciclónicos o anticiclónicos, y que generalmente están asociadas a tiempo muy adverso. De hecho, las siguientes imágenes son de granizo. Granizo y piedra que aparecía en la zona de Turuncún. Estas imágenes son de Juan Manuel. Pero también aparecieron en Kel, con precipitaciones intensas. Creo que se recogieron 50 litros en menos de una hora. También afectaron las tormentas a zonas de la Rioja Baja, como podemos ver en esta imagen de Cristina. Y durante la mañana del viernes todavía quedaban restos de inestabilidad. Y José Javier, en la zona de Cervera, nos enviaba imágenes de estas lluvias tan abundantes. Así que fíjate, ahí podemos ver un poco también las explicaciones de lo que ha ocurrido en agosto. Y es que en la zona de Rioja Baja se están produciendo precipitaciones abundantes. Y este es el récord que hemos batido durante esta semana. Es el récord de temperatura mínima más alta. Pero desde que se tienen registros en la estación de Logroño del aeropuerto. Todo ello debido a los vientos del sureste, a ese bochón que llegaba desde la zona del Mediterráneo. Y a la abundante nubosidad que impedía que se escapase la temperatura de la noche. Se producían lo que denominamos noches tropicales, que son cuando no bajan de los 20 grados. Y ya te digo que en Logroño batimos ese récord de temperatura mínima más alta para un mes de septiembre. O sea que se dieron todas las condiciones, ¿no? Se dieron ahí para que llegaran esas noches tropicales. Me ha apuntado esa supercélula asociada a fenómenos adversos. Sí, la verdad es que la imagen es espectacular, es preciosa. Pero lo que yo realmente valoro es cómo es capaz de venirse de Segovia y situarse donde va a aparecer esa nube. Porque no te creas que es fácil, hay que estudiar modelos, orografía y estar en el momento oportuno en la zona que se forma. Porque no están ahí mucho tiempo. Desde luego que sí que no es casualidad. Así que salía esa imagen tan bonita que hemos podido también disfrutar de ella aquí en 7 Magazine. Esto ha sido, bueno, un poquito la semana, un poquito ese resumen de las previsiones que, bueno, de cómo ha sido datos reales de Adamet de agosto. Esas imágenes de las tormentas eran más relacionadas con el fin de semana. Porque después el tiempo ha sido mucho más estable. Y aunque ha habido bajas presiones en el Atlántico, todos los frentes que han atravesado la península lo han hecho de forma muy debilitada. Y de manera que prácticamente solo han dejado nubosidad. De hecho, todas las imágenes que vamos a ver en el siguiente bloque son imágenes de nubes altas, nubes medias, que han dejado, pues, esta fotografía en la zona de Ocon, que es de César, esa nubosidad de tipo alto. Son cirros formadas por cristalitos de hielo. Ya te digo que estas nubes deshilachadas en los amaneceres y atardeceres los dejan teñidos de esos colores rosas, rojos, que hemos visto en otras ocasiones. Esta imagen corresponde a Laguna, imagen de Elisa. También podíamos ver en Alfaro, esta es desde Los Sotos, esta imagen es de Kiko. Bonitos amaneceres en toda la zona del Valle del Ebro. Vamos a ver ahora esta imagen es de Rafa. Ahí vemos una estela evolucionada. Es un cirrus homogénitus porque está producido por la estela de los aviones. Aquí más cercana tenemos esos altocúmulos y el sol al amanecer. Esta otra imagen de Lorenzo corresponde a Azcaray. Fíjate esa nubosidad muy cargada después de las tormentas. Pero ya llegaba ese tiempo de calma y fíjate que imagen tan bonita de Lorenzo. Y aquí te traigo una muy curiosa que me mandaba José Javier desde la zona de Cervera. Y son las lenticulares que ya hemos visto en otras ocasiones. En este caso son nubes medias pero asociadas a los movimientos ondulatorios de las masas de aire cuando chocan contra la montaña. En el vídeo siguiente vamos a poder ver una de las características principales y es que permanecen mucho tiempo en el mismo sitio. Y es porque también no se pueden desarrollar hacia arriba porque se da cierta estabilidad o cierta inversión térmica. Y siempre se asocian a cordilleras. Es muy curiosa esta imagen de José Javier. Y ya para despedir vamos a asociar la imagen de una flor muy típica que indica que ya se acaba el verano. Y empieza el otoño y es este lirio de otoño también llamado quita meriendas. Porque indica que comienza el otoño y empieza a disminuir las horas de luz. Y antiguamente los pastores les indicaba que ya la merienda se la quitaban porque la cena se la iban a adelantar como consecuencia, ya te digo, de esa pérdida de horas de luz. Y atrás vemos esas nubes de evolución muy asociadas a este ambiente un poquito más revuelto que hemos tenido en los últimos días. Ya se va notando esa luz y como decías, se van recordando las tardes, se va robando la merienda para dar paso de una manera anterior a la cena. ¿Qué más cosas? ¿Previsiones ya para este fin de semana? Ya tenemos aquí las previsiones que son buenas porque en principio ya vamos a dejar de sudar por las noches, van a bajar las temperaturas. Ese bochorno tan perrajoso por el que tanto me han preguntado desaparece, pero aún así se va a mantener ese ambiente agradable. Podemos ver en los mapas de altura, como en otras ocasiones lo hemos dicho, el azul es la inestabilidad que se sigue situando en el Atlántico frente a las costas portuguesas y las zonas rojas que son destables en latitudes más altas en la zona del este de Europa. Nosotros quedamos un poco en la zona intermedia, por lo tanto no hay centros de presión definidos como podemos ver en los mapas de superficie. El anticiclón está retirado, la borrasca se mantiene en Atlántico y seguirán llegando esos frentes que dejarán nubosidades y lachada, pero con un ambiente de vientos cálidos del suroeste, así que no vamos a pasar ni mucho menos frío. Los cielos van a estar entre nubes y claros, algunas nubes bajas por la mañana que irán desapareciendo, intervalos de estas nubes medias altas y con temperaturas que van a mantenerse, ya te digo, muy agradables. El viernes todavía puede haber alguna precipitación en zonas de la Ibérica, pero poquita cosa. El sábado se mantiene ese ambiente entre nubes y claros, un poquito más de nubosidad hacia el oeste y más soleado hacia el este, con temperaturas bastante buenas para esta época del año y el domingo un poquito más de lo mismo, a lo mejor aparece algún amago tormentoso, también muy poquita cosa, así que vamos a disfrutar de un fin de semana realmente agradable y para poder disfrutar del aire libre. Bueno, pues fin de semana agradable el que nos espera en los próximos días. Ya saben que durante la semana pueden seguir enviándonos sus fotografías para seguir aprendiendo cada semana un poquito más. Y José Calvo nos las mostrará aquí en Sítimo Magazine. Así es, de nuevo agradecer a todos las fotografías tan magníficas que nos siguen enviando y recordar que lo pueden hacer a través del correo electrónico, a través del WhatsApp o a través de cualquiera de las redes sociales. Y aquí las veremos cada jueves y explicaremos con ellas todos los fenómenos meteorológicos que se vayan produciendo a lo largo de la semana. Bueno, tormentas, supercélulas, atardeceres, anocheceres, atardeceres, nos vamos con las mejores fotografías. Gracias José, hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!